¡Suscríbete al canal! Este que viene siendo una camisita como de doctor, de Barbie Doctor O creo que es de veterinario porque vean trae aquí un gatito Y este es de velcro en la parte de enfrente Está muy bonito, este me encanta Y viene este que es como de un vestido así como tipo oriental Como de chinita o de japonesa, no sé No sé, pero vean es original de Barbie también Está muy bonito este, este me gusta Y viene este que es un tipo short falda Estos eran muy populares, que será en los ochentas Finales de los ochentas, porque yo llegué a tener uno de hecho Y vean es original de Barbie también Y este, si mal no recuerdo, este es de Skipper De una, de Skipper porque, bueno dice Barbie Pero yo lo recuerdo como que era de Skipper, no estoy seguro Y viene esto que es un pantaloncito Y, ah, creo que este es el de este, vean Sí, creo que este es el pantalón de veterinario Está metido de acá, vamos a ver si lo podemos sacar Ah sí, qué padre Ok, ahí está Sí, creo que este es este porque vean le combina y aparte trae así piecitos Entonces creo que este es el pantaloncito de ese Y viene una faldita Que esta creo que hace mucho me salió una Pero me parece que la que a mí me había salido estaba como dañada Entonces, bueno, ya me salió una, qué padre Esta está muy bonita, me gusta Y viene otra faldita Y esta es una faldita, este, también me parece que es original de Barbie La recuerdo de los ochentas Y esta, eh, no trae etiqueta, no trae nada Pero sí, estoy casi segura que es de un set de Barbie Pero está muy bonita, aun si no lo fuera, me encanta Y viene una bolsita Vean, qué bonita Y viene esta Que en otro video, si recordarán, me salió como un saquito Y era muy parecido a este, creo que este es de ese set Y vean, ese sí dice Barbie O bueno, trae alguien lo dice Entonces, creo que ese es de ese, tengo que chequear Vean, viene vestido de Pascua, de Barbie Y este sí, recordarán, cuando hice la pasarela de Pascua Una de las Barbies se lo puse Este me parece que fue de los, ah, de los dulces Y viene este que está muy bonito Y este no estoy segura de qué Barbie es En, o sea, exactamente Y viene este que también está muy bonito Y es un vestidito así Con velcro acá Y es así como tipo de halter Y este también es original de Barbie Y yo sé que muchos me dicen ¿Por qué tienes que decir que es original de Barbie? No importa No, yo sé que no importa A mí la verdad no me importa Yo igual se los pongo Lo comento porque hay mucha gente que sí le gusta saber Entonces por eso es que lo hago Así que no, no se ofendan Porque la gente se ofende por cualquier cosa Les digo porque me lo han comentado mucho Porque eso no importa Si eso no es Yo no, yo la verdad no me importa Yo nomás lo comento por eso Como les digo Porque hay gente que sí quiere saber Y pues por eso Hay coleccionistas que les interesa Y bueno Viene esta bolsita Y trae así como Si fueran las revistas Si bien es de cartón Y trae dos como tipo revistas No, no son como cartoncitos Pero se supone que son revistas Y donde dice California Chick Malibu Sí, qué bonito Entonces yo creo que vamos a estar abriendo esto Y esto no se ve que sea de Barbie Las cositas estas Pero pues igual vamos a ver que viene Porque se ve que es un montón de cositas Y estas creo que podrían ser a lo mejor de Barbie ¿Por qué? Porque las veo muy chiquitas No sé Vean, viene este Y este creo que es de OPS Es como una Y disculpen mis uñas No he tenido tiempo de irme las a poner Pero bueno, no importa Sí, creo que es una tacita de OPS Viene esto Que no estoy segura que es Yo por gancho Vean, vieron unos ganchitos Viene este que es lo único diferente Estos son todos iguales Nada más que diferente color Y sí, creo que estos podrían ser a lo mejor de De Palipaque Y viene este Que es como un perfumito Una botellita Viene un vasito Viene este que es como un roll Como para Para hacer repostería Vean eso Una tacita En forma de fresita Esto podría ser de rosita fresita también Vean Vean, viene este otro Es como un helado Y también es así como Alguna fresita Viene otro vasito Vean, viene chip ¡Qué padre! Viene una tacita de chip Viene esto Que no estoy segura que es Como una paletita podría ser Vean, vieron los lentes Súper chiquitos Tienen una botellita Súper, súper chiquita Y vienen estos Unos lentecitos Y vienen unas papas En otra tacita ¿Son tacitas? Sí, son tacitas Son como tacitas en platos Sí, en un platito Una cucharita Vean eso Y vean Viene la... Sí, creo que es por el paquete Porque vean Ya ven la ropita de ellas Es así como de goma Y vean Viene el guante para cocinar Viene una... Que son palomitas Este me parece Que es como un micrófono En forma estrella Esto Que también trae una fresita Ahí en la parte de arriba No sé qué son esos No estoy segura Vienen unos... Unos panecitos Viene una copita Viene esta Que viene siendo Una como laptop Dice Fisher Price Este podría ser A lo mejor de la Loving Family Porque vean Trae... Dice Fisher Price ahí Creo que es de la Loving Family Son como de cartón Unas figuritas de cartón Sí, ya por lo de veas Como verán No... Ya no se los enseñé No por lo Porque la verdad No traen para ninguno Pero sí Eso fue todo De lo que nos salió El día de hoy Ahora vamos Con nuestros favoritos Y bueno En este caso Mi favorito ¿Cuál sería mi favorito? Me encanta este vestido Creo que este vestido A lo mejor esto Me encanta el traje De Barbie Veterinaria Pero sí Y creo que de todo Me encantó este Este también está bien bonito Me gusta mucho este vestido No sé Déjenme saber ustedes En los comentarios Cuál fue su favorito A mí me gustaron mucho Este y este Fueron mis favoritos Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Bye Bye Bye